Soy el monseñor Juan Miguel Ferrer, el deán de la Catedral de Toledo, presidente de la Sociedad Mariológica Española. Desde este lugar de la Catedral de Toledo, donde desde hace siglos se venera a nuestra madre, la Virgen, en su advocación de Guadalupe, un saludo a todos los peregrinos que a lo largo de este año jubilar acudirán hasta el Santuario Extremeño. La Virgen María abunda esta catedral y el Santuario de las Villuercas. Porque esta catedral, desde la época de San Ildefonso, está marcada por la presencia de María. Que esta presencia, que se hace cercana en todos los lugares, ayude y acompaña a los peregrinos a Guadalupe para hacer de esa experiencia de encuentro con María un paso importante en sus vidas. Fidelidad a Cristo, fidelidad y cercanía a todos los hermanos. Fidelidad a Cristo, fidelidad y cercanía a todos los hermanos.